Diversas actividades está planificando la comunidad educativa de la Sala Acuna y Jardín Infantil Perú-Nrayen de Alicanray, ello con motivo de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, iniciativas que rescatan la importancia del amamantamiento. Dentro de esta programación se contempló una marcha pro-lactancia, organizada en conjunto con el Centro de Salud Familiar de Alicanray. Desde el año 2012 que este Centro de Educación Preescolar ha incorporado la promoción de la lactancia materna dentro de su proyecto educativo, realizando de manera permanente diversas acciones para fortalecer la alimentación de los menores directamente desde la madre. Nosotros venimos desde el año 2012 favoreciendo y promoviendo la lactancia materna como una iniciativa desde el jardín infantil y propiciando la facilidad para que las madres pudieran venir a amamantar en el momento que ellas quisieran. Eso en primera instancia. Y en segundo término tengo que contarte que nosotros estamos hoy día en un proceso de acreditación como un jardín Gialma, que significa Jardín Amigo de la Lactancia Materna. Esta significativa marcha culminó en el CEFAM de este balneario, lugar en el que trabajan los profesionales que integran el Comité de Lactancia Materna, quienes explicaron respecto a los beneficios. Los beneficios de la lactancia materna son innumerables. Lo principal es que previene enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta, como diabetes mellitus, hipertensión, problemas de colesterol alto, sobre las defensas, y también tiene mucha relación con el medio sustentable, porque es económica, no tiene costo, por lo tanto no compramos fórmulas artificiales ni tampoco contaminamos el medio ambiente comprando biberones ni otro tipo de implementos. A nivel mundial existen diversos estudios que señalan las diferencias fisiológicas de niños que consumen leche materna. La mayoría de los niños que toman leche materna son niños que crecen mucho más sanos, son desde un punto de vista estructural más delgados, son inmunológicamente mejor dotados, por lo tanto son niños que se enferman menos, que crecen con una mejor calidad de vida. Para los próximos días se realizará en este establecimiento de educación preescolar una ceremonia de reconocimiento a las madres que han amamantado a sus hijos hasta el año. Desde mi experiencia, es una experiencia hermosa, no solamente por los beneficios que tiene a nivel físico para el niño, sino que también afectivo. Una conexión con el bebé que es muy linda y yo creo que no se puede igualar a ninguna otra experiencia. El apego que se forma con el bebé y ver cómo la mamá puede sufrir la necesidad del niño es hermoso. Finalmente señalar que a pesar de la corta edad de las niñas y niños que integran este jardín infantil, ellos comprenden el valor de la leche materna y muy felices durante la marcha exhibieron sus pancartas al tiempo que cantaron tonadas alusivas a los beneficios que trae el consumo de la leche de mamá.